Fin a la reelección indefinida de intendentes y concejales. El Senado bonaerense sancionó el límite a las reelecciones de intendentes, diputados y senadores, concejales y consejeros escolares. La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia, fue impulsada originalmente por el Frente Renovador y determina que estos funcionarios sólo podrán permanecer en el cargo por dos mandatos consecutivos. Madariaga realiza investigación sobre pueblos originarios. La dirección de museos, a cargo de Luciana Balvin, lleva adelante una investigación sobre los pueblos originarios que habitaron el Tuyú y planean lanzar una muestra antes de noviembre. Además, en el Museo Tuyú Mapu se reinstalarán esqueletos que constituyen parte de la megafauna de la región. Pinamar participará en el Congreso Argentino de Cirugía. Del 14 al 17 de noviembre se realizará en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de los más importantes referentes nacionales e internacionales. En ese marco se expondrán cinco investigaciones científicas realizadas por el personal del Hospital Comunitario Pepe Olaechea. El Gobierno de Lavalle realiza nuevas charlas abiertas. El próximo encuentro será el 22 de agosto en la delegación del paraje Pavón, a partir de las 4 de la tarde. En ocasión, los funcionarios informarán sobre la situación financiera de la municipalidad y sobre la ejecución de las obras. También habrá nuevas reuniones en la Sociedad Civil Las Chacras, el 23 en el mismo horario, y al día siguiente en la Casa de la Cultura, a partir de las 18.